La NASA encontró vida en Marte y la mató, asegura un científico. En una revelación sorprendente, el Dr. Dirk Skulmakusch, profesor de astrofísica de la Universidad Técnica de Berlín, ha afirmado que la NASA inadvertidamente exterminó la única forma de vida extraterrestre que hemos encontrado hasta ahora durante la histórica misión Viking a Marte en 1976. La misión Viking, que consistió en el aterrizaje de dos ondas en Marte, estaba equipada con instrumentos científicos diseñados para detectar signos de vida, pero los resultados obtenidos en ese momento aún generan confusión. Según el profesor, los instrumentos de la Viking encontraron trazas de sustancias orgánicas floradas, lo que podría indicar la existencia de vida en Marte. Sin embargo, en ese momento se consideró que estos resultados eran el resultado de contaminación terrestre y se dieron como negativo o inconclusos. Los investigadores asumieron que la adición de agua a las muestras marcianas era necesaria para revelar signos de vida, lo que podría haber destruido cualquier forma de vida presente. La teoría de la contaminación ha demostrado ser incorrecta en los últimos 50 años a medida que nuevas ondas como la Phoenix y los Roberts Curiosity y Perseverance han encontrado componentes orgánicos en Marte. Sin embargo, estos hallazgos están en forma clorada, lo que dificulta determinar si se derivan de procesos biológicos o reacciones químicas a bióticas. El profesor propone una nueva misión a Marte centrada en la detección de vida enfocándose en hábitats potenciales en las tierras altas del sur, donde la vida podría persistir en rocas salinas cercanas a la superficie. Este enfoque sin necesidad de perforación sería más eficiente y menos costoso.